Amigo Mumu Hola amiquito, yo soy Mumu, me alegro de que estés aquí, ¿sabes dónde estoy? ¿En la huerta? Así es, en una huerta. Hoy vamos a aprender sobre algunos vegetales en inglés. Los vegetales son muy importantes para nuestra salud y pueden ser muy deliciosos. Ahora prepárate porque la clase está por comenzar. ¿Estás listo? Entonces, ¡vamos! Vegetales en inglés Vegetables en inglés Mira, un vegetal anaranjado y crujiente. ¿Sabes cuál es? ¡Es una zanahoria! Zanahoria en inglés se dice... Carrot Carrot Este vegetal es rojo y jugoso. ¿Cuál es? ¡Es un tomate! Tomate en inglés se dice... Tomato Tomato Este vegetal parece un pequeño árbol verde. ¿Sabes cuál es? ¡Es el brócoli! Brócoli en inglés se dice... Broccoli Broccoli Este vegetal es verde y está lleno de hojas. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? ¡Correcto! ¡Una lechuga! Papa Papa en inglés se dice... Potato 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 Este vegetal es amarillo y crece en mazorcas. ¿Sabes cuál es? ¡Exacto! ¡Es el maíz! En inglés se dice... Corn Corn Este vegetal es verde y crujiente. ¿Sabes cuál es? ¡Es un pepino! Pepino en inglés se dice... Cucumber Cucumber Este vegetal grande y enaranjado se usa mucho en Halloween. ¡Es una calabaza! Calabaza en inglés se dice... Pumpkin Pumpkin Este vegetal puede ser rojo, verde o amarillo. ¿Sabes cuál es? ¡Es un pimiento! Pimiento en inglés se dice... Bell pepper Bell pepper Este vegetal puede hacerte llorar cuando lo cortas. ¿Sabes cuál es? Esa es una cebolla. Cebolla en inglés se dice... Onion Onion Este vegetal es verde y está lleno de nutrientes. ¿Sabes cuál es? Esa es la espinaca. Espinaca en inglés se dice... Spinach Spinach Este vegetal tiene pequeñas bolitas verdes. ¿Sabes cuál es? Son chícharos. Chícharo en inglés se dice... Pee 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 Review Repasemos lo que hemos aprendido. Listen and repeat. Escucha y repite. Carrot Tomato Broccoli Lettuce Potato Potato Corn Cucumber Pumpkin Bell pepper Onion Spinach Pea Very well Little friend Muy bien amiguito Llegó la hora de hacer tu tarea. Escribe en tu cuaderno los nombres de los vegetales que aprendiste en inglés. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con todos tus amigos. hasta la próxima clase. rop Maker Bye 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 k k k k